Me inspira México, el amor, la familia, el poder crear todos los días y saber que tenemos la capacidad de reinventarnos y poder crecer día a día. Creo que siempre trato de tener metas a corto plazo y largo plazo y quizá uno de los mayores logros es tener la capacidad de reinventarme, de poder decir dónde tengo que revaluar y tengo que crear algo nuevo y tengo que encontrar una manera de reinventarme y de ser diferente. Deseo globalizar la marca, poder tener puntos de venta en todo México y llegar a la extranjera.